La Universidad de Oxford es más antigua que la cultura azteca. La Universidad de Oxford, en Reino Unido, es la más antigua de todas. Su enseñanza comenzó en el año 1096 y en 1249 fue fundada como tal oficialmente. Mientras que la civilización azteca, en México, comenzó con la fundación de la majestuosidad de sus edificaciones en Tenochtitlán en 1325.